Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Ustedes saben, ¿no? La pandemia ahorita no está dejando coleccionar como nosotros quisiéramos. Pero bueno, aquí estamos ya con Jazz. La verdad es que me dejó con muy buen sabor de boca. Me sorprendió muchísimo. Y pues hemos visto en esta línea Studio Series 86 que están trayendo unas figuras muy, muy buenas. Esta es la primera que adquiero. Me había estado enfocando con las Earthrise Siege. Pero pues ahora con el cambio que hicieron con la línea Studio Series, pues ahora voy a tener que agarrar las Studio Series también. Pero pues ha sido medio complicado. Pero bueno, vamos ya a la revisión de la figura. Vemos que Jazz tiene muy buena pinta con toda la esencia jegunera. Toda, toda, toda. Desde los colores. Pues todo, exactamente todo, ¿no? Ahora, lo peculiar de la figura es que es la primera vez que nos dan un Jazz sin alitas, ¿no? Bueno, aquí me faltó cerrarlas. Es la primera vez que nos dan uno así. Y pues esto es lo más apegado a la caricatura que hemos tenido en muchísimo tiempo, ¿no? Inclusive la figura G1 trae alas. Claro está que son moldes de la línea Diaclone. Pero pues está muy bien, ¿no? Y los colores blancos, tuve que usar un fondo blanco para que saliera bien el Jazz. Porque hice un video con el fondo de color gris oscuro. Bueno, negrisco que tengo, ¿no? Y se pierde totalmente, ¿no? Porque enfoca aquí en la cámara y toda la ganancia es para la figura y no se ve nada. No se ve bien. Bueno. Articulaciones. En los brazos pues gira totalmente. Los brazos tienen un ángulo pues de 90 grados. Las manos no es propiamente una articulación. Porque pues es parte de la transformación en que las oculte. Tiene articulación aquí en la cinturita. La cabeza viene en un ball joint. Gira completamente. Y tiene un juego aquí en el... En la parte de la base de la cabeza. Lo cual pues permite un poquito hacer... Que mire hacia abajo Jazz, ¿no? Que no me agrada tanto porque se le ve un hueco. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Las piernas pues las puede abrir hasta aquí. Las rodillas. Mi figura tiene un problema. En la parte de las rodillas tiene un... No se alcanza a ver porque está muy negro aquí. Tiene un poste y un orificio el cual hace clic aquí. Y de repente se... Se sale, ¿no? Y del otro lado de plano hace clic pero no asegura nada bien, ¿no? Y termina saliéndose. Total que siempre, siempre, siempre es lo mismo con estas figuras. Con este tipo de uniones, ¿no? Siempre un lado, siempre un lado y embona bien. Nunca, nunca me ha tocado alguna figura con este tipo de uniones. Que embone bien en ambos lados. Supongo que... Espero que solo sea mi figura, ¿no? Bueno, las rodillas no giran ni las piernas de la rodilla para abajo. Pero sí las, este... La parte de los muslos. Y pues sí deja hacer en ángulo la pierna, ¿no? Pues las rodillas, como les mencionaba, pues las puede doblar así. Siempre que sostenga por atrás la pieza que se supone debe ir asegurada. Los pies, pues los puede hacer hacia abajo, pero pues esto es parte de la transformación. Y nada más. Su arma, pues no recuerdo bien si es como la G1. No, la verdad no recuerdo. Vamos a ponerla por un lado. Por el momento. Y vamos a hacer una comparación de tamaño con Silver Strike. Con Blue Strike, perdón. Y vemos que Jazz es un poquito más pequeño. Ahí se puede ver. Poquito nada más. No. ¿Saben qué? No, no es más pequeño. Da igual. Ayer lo comparé, pero por alguna razón se veía más pequeño. No sé. Ni haciendo más, ni juntando más las piernas. No sé qué sería. Bueno. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Y pues vamos a transformarlo. Para comenzar, pues vamos a echar hacia atrás el techo. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ampliar la toma. Ahora. Bueno, vamos a bajar. Bueno, más bien a subir lo que es todo el cofre. Ocultamos la cabeza. Esta pieza la subimos. De esta manera. De aquí de la cintura vamos a girar una vez. Y giramos de arriba otra vez. Nada más que lo voy a hacer yo de más abajo. Porque siento que si lo hago de acá arriba va a terminar venciéndose y rompiendo. Por el tipo de construcción en esta parte, ¿no? Bueno. Ahora vamos a cerrar los puños. Ocultar los puños, más bien. Esto lo vamos a dejar así. Lo vamos a poner al final. De aquí de las piernas vamos a girar lo que son. Van siendo las salpicaderas. De atrás. Subimos los pies. Hacemos esto. Juntamos las piernas de acá. Ahí está. De aquí vamos a bajar. Y con unos postes que están en la parte negra de aquí. Vamos a asegurarlos en el techo. En la parte de atrás. De esta manera. Aquí aseguramos en la parte del parabrisas abajo. En la base del parabrisas. Y aquí ahora sí vamos a girar. Y a ponerlos de esta manera. Ahí está. Estos van hacia afuera porque traen unas muescas aquí. Ahí va. Ahí está. Muy bien embonadas. Ahora sí bajamos las puertas. Y esas muescas las embonamos en los orificios que traen las puertas. Muy bien. Ahí está. Les voy a confesar algo. ¿Saben por qué estoy haciendo reviews? Y este es el segundo. Porque me quedé sin internet en casa. Y como le estoy haciendo home office. Pues no puedo trabajar. Así que. Estoy aprovechando para. Para esto. ¿Cómo la ven? Ahí no. Ahí está. Algo quedó flojo aquí. Ay quedó mal aquí. Aquí enfrente. Debe ser por los. Tal vez por los brazos. Déjeme checar. O la pieza de la cabeza. Y está muy duro. Está muy duro. Voy a tener que desconectar. Voy a tener que desconectar el techo. Y yo que pensé. Que en esta revisión. Iba a ser más rápido. Porque. Había aprendido a. A transformarlo. Y ahora no puedo separar. Y ahora no puedo separar. El techo este de aquí. No quiero romperlo. Ahí. A ver. Se va a levantar acá. Ay no traigo uñas. Me duele. Ahí está. Esto va arriba. Y luego esto abajo. Ahora sí. Creo que va a embonar bien. A ver si no. Ahí está. Una disculpa. Queridos televidentes. Estamos en vivo. Todo puede suceder. Mientras no se transforme solo. Y me hable. Todo está bien. Ahí está. Ay no. Quedó medio chueco. Como una. Como una. Como una mesa. Con las patas chuecas. Alguno embonó bien. Que está. Medio chueco en el asunto. Bueno. No me voy a. A esmerar mucho en eso. Aquí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Quedó bien. Esto amigos y amigas. Creo que es lo más sorprendente. De este jazz. El modo vehículo. Híjole. Me hubiera traído. El G1. Que tengo por ahí. Pero lo tengo en otro lugar. Este. Es. Prácticamente. Idéntico. Y digo prácticamente. Porque. Supongo que esto. No es un Porsche. Este. Eh. El. El G1. Pues si estás. Si es un Porsche. Y este. Pues tiene toda la pinta de serlo. Obviamente no lo van a. No lo van a hacer. Porque pues. Tendrían que pagar licencias. Y eso es propio para. Una línea Masterpiece. No para esta línea. Bueno. Está. Exquisito. Amigos y amigas. Es una delicia. Esta figura. Eh. Los colores son. Muy bonitos. Eh. El detalle. De. De los números. Es algo. Muy curioso. Porque. Pues sabemos. Que es el número 4. Eh. Y obviamente. Ese número 4. Se lo van a poner al jazz. Cuando lo saque. Creo que no lo han sacado. ¿No? Cuando lo lleguen a sacar. En la línea Masterpiece. Pues como queremos un 4. Se lo van a poner al otro. Y si quieres. El 4. Pues te va a costar. Varios. Varios. Cientos. Y cientos de pesos. Más. Que esto. Eh. Pues ahí lo tenemos. Rueda bastante. Bastante bien. No hay nada por abajo. Que. Que bueno. Esto es como que un poquito. No sé si. No se note aquí. Porque la superficie está. Este. No. Parece que bien. Pero siempre. Siempre hay algo que. Que rosa por abajo. ¿No? Y eso es lo malo. No sé por qué. Hacen eso. Eh. Bueno. Detalles atrás. Pues no tiene. Eh. Los Repo Labels. O los. Las. Los stickers. Toy Hacks. Levantan un montón. Esta figura. Como no tienen idea. Voy a ver si les comparto por ahí. La foto que. Que encontré. De. Es. Es Jazz. Um. Eh. Smoke Screen. Y. No me acuerdo cuál es el otro. Pero. Se ven geniales. Eh. No le piden nada. Un Masterpiece. Con esos stickers. Eh. Y pues ahí está amigos. Puedes poner su arma acá arriba. Es el único orificio. En modo vehículo que tiene. Eh. O al revés. ¿No? Como gustes. Sal. A la petición del cliente. ¿No? Y pues por abajo. No. No se le ve. Keybook. Que digamos. Y está muy bien. Eh. Pues vamos a regresarlo ya. Para terminar. La. El video. Vamos a regresarlo a. A este. A modo robot. Y como. Dije en otro video. Por ahí. La destransformación. Es mucho más rápida. Que la transformación. Por alguna. Por alguna razón. Ay. No me gusta como. Eh. Bueno. Vamos a. A hacer esto después. Voy a separar de una vez. Las piernas. Estiramos. Levantamos los pies. Giramos esto. Y. Creo que no lo estoy dejando ver. Otra vez. Giramos. Levantamos el pie. Aquí el poste lo. Ahí está. Lo aseguramos. Del otro lado. Oye. ¿Escuchan? Ese es el. El que. Entra. Y se bota. Entra y se bota. No sirve este lado. Eh. Bueno. Eh. Falta esta cosa. Que no me gusta. Como. Ahí está. Para. Eh. Aquí está. Asegura muy fuerte. Es lo que estoy haciendo. Para evitar. Lastimar la figura. Estoy bajando el cofre. Y la. Y en las hendiduras. Que. Que quedan aquí. Con las uñas. Lo jalo. Eh. Porque es del lugar. En donde. En donde embonan. Yo creo que. Espero que sea una manera buena. De. De cuidar la figura. Es el momento de transformar. Aquí. Pues hago para abajo. Las. Las alitas. Aunque. Más bien. Debería ser para adelante. Bueno. Abrirlas. Ahora sí. Colapsamos la parte del techo. Giramos. Vamos a. Ahora. La cintura. La giramos una vez. Y. La giramos dos veces. La pieza del cofre. La. Llevamos hacia abajo. Giramos la cabeza. Hacia arriba. Bajamos. Hasta que asiente. Porque. Solo asienta. No. No siento que haya alguna pieza que. Haga clic. Que embone. Ni la veo tampoco. Giramos los brazos. Sacamos los puños. Los antebrazos. Echamos para atrás. Echamos para atrás el techo. Y listo. Ya quedó transformado nuestro jazz. Listo para unas fotos. De los fans. Pues ahí lo tenemos amigos y amigas. Este es jazz de estudio series. Número. Número 86. El 01. Falto. Falto mencionar que. Que tiene sus. Tienen sus tobillos. Un juego para. Para posar el. El pie. O para apoyar mejor el pie. Olvide mencionarlo con. Con las articulaciones. Y miren nada más. Que chulada de figura. Miren nada más. Que hermoso está este cuate. La verdad es que. Se sacó un 10. Hasbro y Takara. Y sobre todo porque Takara metió la mano. Este. Ya sabemos que a Hasbro no le gusta darnos figuras. Bonitas de primera instancia. Hasta que. Sacan algún exclusivo. ¿No? O algún repintado. Etcétera. Y bueno pues. Amigos y amigas. Este. Fue jazz. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.